Ahí están las entrevistadas que están llegando Piches, señoras y señores Aquí está La voz juvenil de la punta de Perona El Gat Chorrillano Internacional Para todas las hermanas Vivi Ardiega Y ahora La voz juvenil de la punta de Perona La voz juvenil de la punta de Perona Y con fuerza me sabrás querer Cariño y amor Tengo para ti Quiero verte siempre Y aquí están Los nuevos nuevos del Gat Chorrillano Pich, Pich Cariñito Para toda la gente del norte del Perú La gente del Piura Chiclayo, Tupes, Trujillo Aquí está Chorrillano Y Chorrillano Quiero beber Y el destino No quiso unir Hoy, Pich, Cariñito No debes sufrir Quiero verte siempre Con mi Cuando te bailaré Con mi No quiero Tu pesas y dolor Hoy, Pich, Cariñito No debes sufrir Quiero verte siempre Con mi Tengo un corazón Lleno de emoción Y con fuerza me sabrás querer Cariño y amor Tengo para ti Quiero verte siempre 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 Hola, hola, hola Seguimos señores Sonriando Aquí están señoras y señores La voz juvenil internacional De nuestra cultura de Urana Juntito Producciones Que hay internacionales Y aquí está Este gran éxito Ajena Siempre serás ajena Él es Lobo de la cultura de Urana Juvenil El gran churriano Internacional Juntito Producciones Alejandro Maza Él es su artista El gran churriano Amodiches Vamos Porque cuando miras Mi son Porque cuando me estás A mi lado Lo difícil Mujer que eras A mi lado Y de casa Que yo a mi lado Sofrara Porque cuando miras Mi son Porque cuando me estás A mi lado Lo difícil Mujer que eras A mi lado Y de casa Que yo a mi lado Sofrara Y de casa Yaño Hoy la cruzera Yaño Y el sabor Ajena Ajena Dime dónde está Tu sombrero Ajena Ajena Dime quién le tienes En su brazo Dime quién le tienes Dime quién le tienes En el golazo Dime quién le tienes Ajena Ajena Dime quién le tienes En el cielo Dime quién le tienes En el cielo Dime quién le tienes Dime quién le tienes Señoras y señores El máximo exponente De esa funda peruana El gran churriano Michelle Vega La voz que está en tu corazón La voz que está en todo el mundo Chile, Argentina Báila con Churriano ¿Por qué cuándo miras A mis ojos ¿Por qué cuándo besas A mi lado No dijiste Un ser que era Ajena Y de casa Que yo a ti Me acostumbrara ¿Por qué cuándo miras A mis ojos Porque cuándo besas A mi lado No dijiste Un ser que era Se acuerda Y de casa Que yo a ti Me acostumbrara A Rubí A mi churri Acuérdate 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 Que se acuerda Eres empresarios Ahora el empresario Aquí todos somos chibonos ¿Oh? Ajena, ajena, dime dónde da tu fuego suelo Ajena, ajena, dime que te vienes en su grano Ajena, ajena, dime que te vienes en su grano ¿Qué tal el aplauso? ¿Qué tal el éxito?